Bueno, si me quieren apoyar aquí en la tienda pueden poner mi código StevenFR14, ya sea aquí en Rocket League o en Fortnite Y poder comprarse cualquier cosita y así que nada Los dejo con el videíto Hey, ¿qué pasa parceros? ¿Está bien o qué? Bueno, hoy les traigo un videíto sobre la fase 2 Que, por fin salieron los desafíos de la fase 2, bro, que casi que no salen Que, como dije en el vídeo, de que De que estaba prediciendo cuándo iban a salir todas las fases Ya claramente se pudieron dar cuenta de que Obviamente fue correcta mi predicción, ¿no? Aunque bueno, era muy difícil que fallara Porque pues obviamente es muy simple calcular esto, pero nada Aquí tenemos la fase 2 y si quieren saber cuándo sale la fase 3 y la 4 Aquí arriba a la derecha Les dejo una tarjetita con el vídeo, con esto lo pueden ir a ver Bueno, hoy estamos aquí para ver la fase 2, los desafíos de la fase 2 A ver qué tal van los desafíos hoy Que, mira, lo primero que tengo que decir es de que Lo más importante es que hagan todos los desafíos gratis O sea, de todas las fases, ¿no? De la fase 1, de la fase 2, de la fase 3 y de la 4 Que hagan todos los desafíos de la parte izquierda Con eso, cuando terminen todos los desafíos Los 22 que son en esta temporada Les van a dar un drop azul Uno moradito y uno rojo Como se ve aquí abajo a la izquierda Y ahí obviamente pueden tocar cosas interesantes Así que, eso es lo primordial de que hagan todos los desafíos de la fase De la fase gratis Y de todas las fases Entonces, eso es lo primero Bueno, y ahora sí, vamos a ver qué tal los desafíos de la fase 2 El primero, golpea el balón 500 veces en partido en línea Bueno, eso es muy sencillo Vamos a ir con la fase gratis primero La parte gratis Participan 20 partidos en línea Formando parte de un equipo Bueno, de un grupo Eso es muy simple si no tienen amigos O no tienen con quién formar grupo Se pueden, digamos, meter a competi Y cuando ustedes terminan un partido Les va a decir crear grupo Cuando terminan un partido ahí Le pueden dar a crear grupo con un guiri Y algún guiri algún día los aceptará Y ahí ya tendrán un grupo Si es que no tienen amigos o algo así Y pues ya estaría Ahí pueden hacer ese desafío Easy peasy Juega un torneo programado de Sionix Esto mucha gente no lo sabe Pero simplemente es venir aquí en jugar En torneos Y bueno, aquí pueden ver todos los torneos Es simplemente coger Y digamos Esta es la 6pm en 6 horas Coger y venir y jugarlo yo Y ya está Eso sería todo La verdad, muy sencillo este desafío Centra el balón 250 veces en partidos en línea Bueno, esto es muy sencillo Simplemente coger Y jugar y pegar el balón Y ya está Consigue que el equipo control Y no marque ningún gol En dos partidos en línea Eso es muy fácil Logra 50 asistencias en partidos en línea Ese ya cuesta un poquito más Pero bueno Igualmente hay tiempo Ahora vamos con los desafíos De la parte premium Que es Gana por 2 o más goles De diferencia en 10 partidos en línea Que bueno Eso solamente es meter goles Efectúa 25 primeros toques En partidos en línea Eso lo que pueden hacer Es digamos Empezar a hacer el saque bien O sea Empezar haciendo un salto Si algo ahorita se los muestro Con eso siempre pueden ganar El primer toque ¿No? Usa las opciones de chat Buena para Buen pase O buen bloqueo En 25 partidos en línea Bueno esto es muy sencillo Se pueden venir aquí A configuración En chat Y pueden por ejemplo Configurar que el buen pase Aunque bueno Eso ya viene predeterminado Pero por si lo movieron O algo Pueden ponerse El buen pase aquí Por ejemplo En mira Aquí tengo el buen pase Pueden ponerse la buena parada Buen choque Buen bloqueo Y ahí pueden hacer El desafío Bastante Easy Gana 100 partidos en línea Bueno esto simplemente Es jugar y ganar Efectúa 150 despedes En partidos en línea Que es solamente coger Y despejar el balón Cuando está en la zona De tu portería Y despejarla al otro lado Y acumula un total De 300 puntos En 20 partidos en línea Este bastante fácil Así que Como pueden darse cuenta Estos desafíos Bastante fáciles No como los primeros Que los primeros Bueno Te necesitabas jugar Unas 500 mil horas Para poder completarlos Que yo ni siquiera Todavía he completado Este gana 250 partidos en línea Pero como ya dije Lo primordial es Que completen Los desafíos De la fase gratis Para poder Completarlo todo Y ganar los drops Azul Moradito y rojo ¿No? Entonces bueno Vamos a ir de una vez Con el toque Con eso lo pueden ver Que es muy simple Pero por si alguno No lo sabe Bueno esto es muy simple Todo el mundo lo sabrá Pero es solamente Coger aquí Y pegar el doble sal Y ya está El primer toque Y mira Como vieron Me dieron los puntos a mi Ya hice el primer toque yo Así que nada Ese es el truquito Más o menos Un truquito Pero Es un truquito tonto Que es muy obvio Pero por si alguno No lo sabe Con eso El primer toque No les cuesta tanto Así que nada Simplemente era eso Espero que les haya servido Y cualquier duda Me la pueden dejar En los comentarios Y pues nada Nos vemos en el siguiente Video Así que chau chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video